Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un top 5 texture packs para su Minecraft, espero que les guste. En el puesto número 5 tenemos el texture pack llamado Cherrycraft, y este paquete de textura lo que hace es cambiar la textura original de la madera de Abedul por esta color rosa. A decir verdad me gusta mucho como se ven los árboles de color rosa, porque le da un aire nuevo al juego, como si se tratara de un nuevo tipo de madera. ¡Gracias! Inclusive también cambia la textura del sapling, escaleras, vallas, puerta, y todo lo que se puede craftear con madera XD. Pasemos al siguiente pack de textura. En el puesto número 4 tenemos el pack de textura Osocraft, este hace que tu juego tenga un aspecto medieval y un poco rústico, la verdad es un muy buen pack de textura si te gusta hacer casas estilo medieval. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!